A ver Andrea, si yo fuese un turista, ya sea nacional o extranjero, ¿quién me recomendarías visitar de la región de Los Ángeles? Bueno, primero por supuesto te invitaría a visitar mi vida y tal, os apuntaré a hacer turismo de compras para que estés preparado para cualquier ocasión, como por ejemplo el Carnaval de Jalos, Buenaví, la Feria de Tepa, o si prefieres algo más tradicional, una bonita charreada en Unión de San Antonio, no sin antes pasar por Teocaltiche, por un sombrero y un jarape para su ocasión, y por qué no terminar el día en la plaza principal de Mexicacán con un rincolado. Te podría invitar a más municipios, pero no me cansa el tiempo para continuar, los invito a ustedes y a todo mundo a disfrutar de esta vía región, que estoy segura que al igual aquello, la amara.